La violencia contra las mujeres es una falla estructural, consignó Geli Pacheco Montero, secretaria para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. El tema de la violencia contra las mujeres es un problema estructural, es un problema que todos y todas, desde todos los ámbitos, desde el privado, desde casa, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, desde las instituciones culturales, educativas, privadas, es un tema que tenemos que entrarle en una primera línea por llamarle batalla. La funcionaria señaló las condiciones de seguridad que una ciudad debe tener para las mujeres, sin embargo, Tuxtla Gutiérrez ha sido señalada por carecer de varias de las que consignó. Si no hay calles pavimentadas en estas colonias con altos índices, si no hay patrullajes constantes, si no hay luminaria, tan solo el tema de la luminaria, si no existe un programa de recuperación de espacios, si no existe el acercamiento de los servicios a la población. En la capital de Chiapas, al menos 25 colonias son consideradas focos rojos por la violencia contra las mujeres. Con más focos rojos son las granjas, Patria Nueva, Real del Bosque, Plan de Ayala, Terán, San José Terán, la zona centro, Bienestar Social, Capulines, Jardines del Pedregal, por mencionar que algunas tenemos identificadas 25. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!